Y este domingo culminaron las actividades por el 57º aniversario de los bomberos municipales. Los bomberos municipales cumplieron este 10 de agosto 57 años de existencia y para celebrarlo realizaron diferentes actividades con todo el personal de las distintas estaciones. Durante este mes, campeonatos de fútbol, campiota de aviesa, olimpiadas, veladas, sociales, donde también se comparte con la familia por supuesto, pero el día de hoy terminando y con este desfile aquí en la avenida Reforma y con el acto solemne aquí de los 57º aniversario con la presencia de nuestro jefe superior, el alcalde Álvaro Arzú, donde realmente pues muy contentos de lo hecho. Además, se reconoció la labor de aquellos que por años han entregado gran parte de su vida a la institución. Teníamos dos personas de 25 años y dos personas de 50 años, sin embargo quisimos hacer un reconocimiento sumamente especial al segundo comandante del Cuerpo de Bomberos, Pablo Royer, una persona que le entregó 35 años a esta institución durante muchos años y que siempre, aunque no está realmente involucrada en la institución ahorita, siempre le ha tenido el amor, realmente el respeto y un gran ejemplo para todas las generaciones de Guatemala. Actualmente, asegura Duverti, cuentan con 250 elementos permanentes y alrededor de 800 ad honorem. Telediario Información Actual.